A medida que avanza el tiempo y se aproximan las fiestas decembrinas y de fin de año, se fortalecen las campañas contra el uso de la pólvora. Miliculación interinstitucional con los municipios y haciendo una priorización de los municipios que presentaron lesionados en el anterior periodo de vigilancia intensificada. Medidas excepcionales son apoyo del nuevo Código Nacional de Policía que son contempladas para las autoridades y así prevenir que las personas salgan lesionadas por el uso inadecuado de la pólvora. Volver a retomar iniciativas que se han adelantado en estos municipios y evitar al máximo los lesionados, principalmente niños, niñas y adolescentes, que es la población a la cual el Estado debemos proteger. Junto al departamento de Antioquia, el departamento de Nariño ha liderado los deshonrosos primeros lugares en quemados por pólvora. Las autoridades regionales hacen ingentes esfuerzos para disminuir la cifra.